Con un almuerzo de camaradería y el tradicional esquinazo a cargo del conjunto folclórico del Congreso Nacional, concluyeron las actividades de conmemoración del Bicentenario de nuestro Parlamento. El presidente de la Cámara de Diputados, Patricio Melero, fue el encargado de despedir a las delegaciones extranjeras que participaron de los actos oficiales y jornadas de discusión que se desarrollaron en Santiago y Valparaíso. Estamos haciendo un gran esfuerzo por salir adelante, por mejorar la representatividad de los parlamentos, por saber entender los fenómenos sociales y de cambio y el seminario que hemos tenido hoy día del desarrollo integral es sin duda un camino para mirar cómo y qué nos falta para alcanzar ese desarrollo. Solamente expresarles como presidente de la Cámara de Diputados en nombre de todos los diputados y también de los senadores, el presidente del Senado tenía otro compromiso y no ha podido estar ahora acá. Agradecerles de forma muy importante y de todo corazón, como decimos en Chile, su presencia, su aporte. Representantes de Trinidad y Tobago y Gran Bretaña agradecieron en nombre de los invitados la recepción por parte de nuestro Parlamento, al que felicitaron por sus 200 años de vida.